Reaparece Gersmanero y en medio del conflicto que vive el poder judicial, una guerra real al frente entre un ministro presidente, bueno la ministra presidenta y el ex ministro presidente, es decir, entre las cabezas, lo más importante, que hayas de cuenta que sería una guerra de presidente contra expresidente, es lo mismo pero a nivel judicial, en otro poder, con lo cual, pues bueno, sale Gersmanero a poner pues cartas en el asunto. Ya que este mismo será el encargado de investigar a Saldívar, pero también a Norma Piña, lo cual pone a temblar a la presidenta de la corte, porque el día de ayer Arturo Saldívar realiza un ataque, un contraataque, para que se realice juicio político, el cual hoy avanzará en la cámara, la van a presentar ante el pleno los legisladores morenistas para enjuiciar a Norma Piña. Por si fuera poco, también frenan de un llavazo este intento de parte de la Suprema Corte, pide Gers que se pongan las cartas sobre el asunto, sobre la liberación de más de 60 mil delincuentes o presuntos delincuentes, los cuales están todavía en prisión gracias a la prisión preventiva oficiosa, la cual busca a Piña sacarlos a todos antes de concretar el plan C. Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que ya saben de todo tipo, de los que cometen a AC, ya saben cuáles, bueno, de todos. Y violentos, crímenes violentos, vamos a dejarlo así. Los cuales, si somos serios y hacemos un análisis al respecto, lo que terminaría sucediendo es que se elevarían los índices de delincuencia aquí en México. O sea, una de las razones principales por las cuales no se ha logrado bajar la delincuencia en México, que, ojo, si ha bajado, no ha bajado al ritmo que nos encantaría a todos, pero ha venido bajando. Pero una de las principales resistencias se encuentra en el Poder Judicial. O sea, han estado utilizando, sinceramente, como chivo expetorio al ciudadano mexicano común y corriente, lo exponen a la delincuencia para crear y construir un sentimiento de inseguridad. El mismo, no sé si te acuerdas, me puedes pasar el nombre, el general este que dijo que precisamente esta, parecía que los jueces eran los enemigos. Porque cada vez que agarraban a un delincuente, ellos enseguida buscaban el por qué o el cómo, pero para liberarlos. Entonces, esto también desmotiva al ejército. Oye, ¿por qué arriesgo mi vida? ¿Por qué me meto a uno de estos intercambios de balas? Si al final del día yo lo agarro, respeto, o sea, el delincuente, el de enfrente no va a tener un respeto por mi vida. Yo tengo que seguir la ley, el protocolo, lo agarro, ya puse en riesgo mi vida. Y estas señoras, estos jueces llegan y dicen, no, 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 me lo dejan libre porque acá te faltó X o Y cosa. Entonces, yo creo que en sí eso ya es un tema serio. Y ahora jugar a liberarse a 68 mil, Gerson Manero, le van a disparar también aquí el trabajo a ellos. Imagínate que de repente llegan 68 mil. Ponle que si quieres el 50% de esos delincuentes son culpables. Vamos a decirlo así, supuestamente. Van a salir y si ya tienen un problema en la cabeza, van a cometer más crímenes. Y esos crímenes van a terminar desarrollando nuevas investigaciones. Vas a tener ahora un poder. Si de por sí Gerson Manero sinceramente no ha hecho mucho. Pues bueno, ahora vas a tenerlo todavía más con más trabajo. Entonces el mismo Gerson dice, ¿de qué se trata? Es un ataque también ya contra mí hasta ese punto. El día de ayer Arturo Saldívar presenta ya de manera formal esta solicitud de inicio de juicio político contra Norma Piña. Y también la acusa de algo que sería lo más grave. Recordemos, desde que llegó el presidente se realizó una reforma en la cual se consideran los delitos de índole electoral como delitos graves. Lo cual llevaría incluso a Norma Piña a prisión. Ojo, esto primero tendría que pasar también por las cámaras de legisladores. Porque sí, aunque parezca absurdo, la ministra Piña, a pesar del poder infinito que ya tiene, también cuenta con fuero constitucional. Vamos a ver lo que dijo ayer Saldívar. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su organización y la determinación de su presidencia así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos en responsabilidades electorales en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. Yo creo que ahí está realmente ese Norma Piña demostrando que tiene miedo o sea es miedo a que se vaya a liberar y de repente que avance el plan C exactamente que avance el plan C y que se vaya a dar una reforma y esa reforma hasta vaya y libere y deje transparentar realmente todas también las cuentas porque oye no dudes que también por ahí ha habido desvíos que se saque todo saquen todos los complots que han tenido los jueces yo creo que también esa es una respuesta de la misma Norma Piña prefiere que gane Xochitl Galvez le intenta hacer el favor la verdad es que no le va a funcionar pero bueno que pierda su tiempo y que se meta en problemas legales porque también al momento que ella tenga fuero o sea si nos vamos a un juicio político este juicio político puede derivar a que le terminen quitando este fuero entonces ella se va o sea le están poniendo un estate quieto o decir oye si continúas por el camino de meterte en un ámbito tan problemático como el tema electoral y se te considera que eres culpable de estar intentando manipular las elecciones de haber cometido un crimen electoral y fíjate ahí está el tema de la prisión preventiva como es un crimen grave ella directamente se le quitan el fuero en cuanto le quiten el fuero y le encuentren culpable sale bote exactamente exactamente bueno el día de hoy también se va a discutir ponlo por favor el tema de la reforma al amparo y a la ambistía ¿por qué? ¿por qué se da esto y por qué es importante? porque este concepto de los amparos que es muy común escucharlo y que es complejo porque mucha gente no entiende oye ya salió porque presentó un amparo pero ¿qué es un amparo? ¿eres libre? no lo eres o ¿por qué todo aquel que presenta un amparo sale? bueno vamos a decirlo así el amparo es como un tiempo fuera a ver hay que revisar que las cosas se hicieron bien o se hicieron mal pero de momento no me puedes llevar a prisión esto es un un instrumento que se creó vamos a decirlo así para evitar los abusos de autoridad para evitar la fabricación de delitos para evitar las persecuciones políticas pero que se ha tergiversado y se ha usado principalmente para liberar a pillos y a ladrones porque me van a decir ustedes que una persona que está detenida de manera ilegal alguien vamos a decirlo así de mediano o bajo nivel socioeconómico alguien pues vamos a decirlo así pobre que está preso porque se robó dos gallinas porque se robó tres pavos pues no se ha escuchado oye salió ya libre porque presentó un amparo por el tema no tienes ni siquiera acceso a un abogado ni los procesan o sea es que al final del día o te ponen en la lista de espera de ah si te voy a atender pero de que te atiendo ya hiciste dos o tres años de condena pero si cuando vemos por ejemplo a personajes como de la talla de Uriel Carmona el fiscal de Morelos en ese momento en el que lo detienen le liberan un amparo para que lo liberen lo sacan le crean otra carpeta a la fiscalía saca otro amparo piña hasta en cuatro ocasiones así uno tras otro le fueron otorgando amparos hoy en medio de la conferencia nacional del poder judicial le pide ya le pone a Gers Manero le ordena a piña que pongan claro esto el consejo en conjunto con el consejo nacional del poder judicial que agrupa a todas las fiscalías y procuradurías del país es solicitado formalmente a la corte su pronunciamiento en torno a esta jurisprudencia que señala que las demandas de amparo se suspenden una orden de aprehensión por delitos graves esto es lo importante porque con esta reforma vamos a decirlo así el amparo podrá continuar simplemente se modifica pero a los que ya no va a poder sacar van a ser a los delitos graves es decir delitos electorales delitos de carácter sexual homicidios o tentativa de ellas entre muchos otros que son hay que decirlo los delitos que cometen mayormente los grandes pillos del país no el que roba una gallina el que roba un pollo no a la señora que se llevó la tanda no 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 esos son de verdad delitos como pues lo hemos visto secuestros de parte de políticos el tema sexual sigue siendo un tema con lo cual pues esto sería un verdadero guillotinazo en el cual vamos a decirlo así todavía no se pillan a piña pero de entrada ya le quitaron los fusiles más fuertes con lo cual pues vamos a ver cómo avanza esto en las próximas horas Aarón ya ahí en las cámaras yo creo que están buscando blindar lo más que puedan precisamente el poder judicial imagínate para ellos ha sido una pesadilla los cinco años de Morena horribles ahora sí que esta élite que teníamos aquí bien mal acostumbrada a ser los dueños de México a abusar en todo el sentido de la palabra y en todas las definiciones de los mexicanos de repente les están quitando sus privilegios los cuales ellos se sentían merecedores por ser parte de esta élite de ya sea del poder judicial del ejecutivo del legislativo no importa ellos eran superiores y los están volviendo mortales los están bajando de ladrillo como lo diría coloquialmente el presidente entonces yo creo que bajo este temor viene el plan C todo lo que puedan hacer dicen ok mira si no gana el plan C ok mínimo va a estar otros seis años este pleito entonces vamos a intentar proteger y solventarnos aguantar otros seis años y están jugando estas cartas cartas defensivas para proteger obviamente no al mexicano como tú dijiste al que se roba tres gallinas para intentar proteger a sí mismos proteger a los a los delincuentes de cuello blanco que son precisamente los que cometen estos crímenes amigos no se vayan sin dejar su like estamos al frente de los comentarios y nos vemos en los próximos videos vamos a ver